Continuamos con más informaciones. Un importante acuerdo rubricó la asociación más grande productora de carne de pollo y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA. Miguel Carranza Mena con los detalles. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, y la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Alimentos, ANAPA, firmaron un convenio de colaboración para el fortalecimiento de los laboratorios oficiales y la dirección de Nocuidad Agroalimentaria. Con este convenio que se firma, que tiene un valor de 446 mil 772 dólares, el IPSA aproximadamente también pone el 50%. Por eso es un convenio. Porque si fuera una donación, sencillamente solo decimos esto es lo que vamos a hacer y eso vamos a hacer. Esto lo discutimos entre las partes. Los equipos técnicos, los directores, con los equipos que dirigen ANAPA. Uno de ellos es fortalecer el Programa Nacional para la Prevención, Control y Arredicación de las Enfermedades de Aves. Ese tiene un costo para este año de 216 mil dólares. Tenemos que fortalecer los servicios de Laboratorios Nacionales y Diagnóstico Veterinario en Microbiología de los Alimentos, que está a cargo pues de la compañera Noemi Pineda y su equipo. Y además tenemos que validar, acreditar técnicas de ensayo para diagnósticos microbiológicos y residuos en establecimiento en proceso de carne de pollo. Con este convenio, según las autoridades de ANAPA, estarían exportando pollo al mercado estadounidense. Solo esta asociación produjo en nuestro país el 97% de los 305 millones de libras que se produjeron en 2019. Por medio de este convenio, en cuatro años vamos a estar en capacidad de ser certificados por Estados Unidos a través de la equivalencia que está ganando el IPSA o que estaría ganando, que sin este convenio no se podría. Entonces, ANAPA, para fortalecer esas capacidades y estar aportando estos dos acuerdos como último año para después venir en cumplimiento de las mediciones que nos va a tomar esos cuatro años para poder, al final de ese período, tener la equivalencia y las empresas poder exportar. ¿Tiene un tal por el tanto podría exportar licarabas a ese mercado? Sí, estamos pensando que en el comercio bilateral puede llegar a darse hasta un 10% de lo que hoy tenemos de producción nacional, que sería equivalente a un tanto de las importaciones que estarían viniendo de Estados Unidos. Este acuerdo rubricado con el IPSA permitirá que los productores de carne de pollo adscrito a ANAPA obtenga la certificación que le permite exportar, además de Estados Unidos, a Costa Rica. Con cámaras de Ronald Ruiz, por el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena.